Ay mi amor, el corazón me duele, pero la vida continuará. Qué feliz es tu vida sin mí, has logrado olvidar este amor. Has logrado ver la realidad que no puedo yo y me aferro al destino, ya no somos tú y yo. He vuelto a ser bohemio otra vez, solo amores que van y vienen. Sabes bien que no puedo mentir y yo te adoro, pero no estás conmigo, ya murió la ilusión. No estamos juntos, fue un amor de verdad. Que me duele no voy a negar, pero si eres feliz lo soy yo. En las noches de mi soledad te he sentido aquí, pero ya no es lo mismo. Nuestro tiempo pasó, ay. Mira el cielo y la luna, mi amor, que a mi Dios le he rogado por ti. Le pedí que te cuide y te dé lo que sueñas, y que cuando te vea, no me tiemble la voz. No vamos a llorar, no volverá a pasar, nosotros sabemos que la vida seguirá, yo no te olvidaré. Tú me recordarás, con el orgullo de saber que en realidad, aunque ahora ya no estamos juntos, fue un amor de verdad. No vamos a llorar, no volverá a pasar, los dos sabemos que no vamos a llorar. Aunque la vida seguirá, yo no te olvidaré, tú me recordarás, con el orgullo de saber que en realidad, aunque ahora ya no estamos juntos, fue un amor de verdad. Aunque ahora ya no estamos juntos, fue un amor de verdad. No vamos a llorar, no volverá a pasar, nosotros sabemos que la vida seguirá, yo no te olvidaré. Tú me recordarás, con el orgullo de saber que en realidad, no vamos a llorar, no volverá a pasar, los dos sabemos que la vida seguirá. Yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. No, no, no